Música Música Merezas la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Merezas la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Tú eres rey, maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Jesús Solo tú eres digno de recibir toda adoración Aleluya La gloria es para ti Jesús Recibe mi adoración Aleluya Merezas la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Merezas la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Merezas la gloria y la honra Tú eres rey, maravillas haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video